Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo y escuchando. Hoy vamos a hablar de algo que es súper importante para nosotros, los marketers, de CPA sobre todo, de afiliados en segundo lugar, pero sobre todo el marketing CPA. Afiliados también, esto es muy, muy importante. Vamos a hablar de los trackers, esos grandes desconocidos para toda la gente que estamos trabajando y que nos echan un poco para atrás, nos dan un poco de temor, cómo gestionar un tracker, qué es un tracker, cómo hacerlo. Pero antes, antes de hablar de los trackers y cómo usarlos, quiero que entendamos qué son las URL. Si no conocemos a fondo la estructura, la sintaxis de las URLs, no vamos a poder empezar a usar correctamente los trackers, porque nos vamos a confundir y vamos a intentar aplicar todo de memoria. Y si aplicas todo de memoria, vas a tener que vivir siempre con un solo tracker, con Volume, Prosper, Bimob, CPA Lab, yo qué sé, el que tú quieras, el tracker favorito, porque como lo cambies, si no conoces la sintaxis de las URLs, no vas a poder entender a fondo cómo usar el tracker. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Las sintaxis de las URLs se componen de varias partes. La primera es el HTTP o HTTPS. Últimamente, sabes que esta parte es la que más... Voy a usar el... Esto... Ay, perdón. Está muy, 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 muy grandísimo. Voy a borrar esta. Vale. Esta parte, el HTTPS, es lo que más está funcionando, porque ya es obligatorio que todos los sitios sean seguros. No es obligatorio porque se siguen mostrando, pero es mejor que sean seguros HTTPS. Eso es la primera parte. Luego viene el nombre del dominio, te he puesto el mío, por ejemplo, Betty Romerito. O bien con un subdominio, plugins.bettyromerito. Si me sigues, sabrás que este es mi blog para pruebas, para probar todos los plugins que salen al mercado. Y este es mi blog principal. Bueno, pues así es como se forman. Y luego el TDL del dominio. El TDL es la terminación. .org, .com, .inf, .pw, .club. Todas las terminaciones que se recurran por aquí. Esas son las sintaxis de una URL de inicio. Cuando nosotros empezamos a hacer campañas, nosotros tenemos que... Voy a quitar esto ya. Nosotros tenemos que cuando un usuario llega a este sitio, es cuando ha llegado a la primer visita. Fin de la visita del usuario. Visita, eh. Quiero que tengas muy clara la palabra visita. Ya llegó. Ya se ha registrado. Ya tenemos ahí algo. Y llegó a nuestro dominio. .com. Y se acabó. ¿Qué más hay detrás de esta primera parte, donde el usuario ya ha llegado y empiezan a suceder otro tipo de cosas? Pues a partir de aquí, empiezan las acciones de marca. Ojo, estoy hablando en todo momento de marketing CPA y de afiliados. Cuando nosotros hacemos campaña. No estoy hablando de blogs personales. Blogs personales no aplica aquí porque no van a usar toda esta sintaxis que nosotros como profesionales del marketing CPA y de afiliados sí que tenemos que usar. Bueno, acciones de marca. Las acciones de marca son las partes que usa nuestro publicista o nuestro anunciante para dar seguimiento al usuario. Acuérdate que aquí ya llegó a nuestra primera visita. Ya está. Y esto es básicamente lo nuestro, lo genérico, lo que todo mundo puede tener. Un blog, un website, un e-commerce. Esta es la primera visita del usuario que es la genérica. Luego aquí empiezan a suceder cosas. Empiezan a saltar slash, folder o carpeta, slash, más cosas, slash, archivo, en fin, una serie de cosas. Estas terminaciones pueden ser PHP, HTML, SVG, PDF, Index. Pueden ser de muchas maneras. De modo que podemos tener una URL como esta. HTTPS, ipadizate.es, 217, 1728, Samsung Galaxy S8 gratis sorteo. ¿Qué tengo que analizar yo como profesional del marketing? Yo sé que esta parte es un dominio, es el blog. Y sé que después de esto viene un 2017. Por lo tanto sé que el año en que corrieron esta oferta fue en el 17. En el mes de julio y el día 28 fue cuando la subieron. A partir del día 28 empezaron a correrlas. Sé que fue un sorteo de Samsung Galaxy S8 porque lo pone aquí. Está muy muy claro. Lo normal es que estas URLs sean muy cómodas, muy fáciles de entender. Hasta aquí es sencillo. Puede ser que hubiera seguido aquí, por ejemplo, bases.pdf y que se bajaran las bases del sorteo. O que fuera, por ejemplo, imagen.image.gif y que aquí pudiera haber un gif. Pero es relativamente sencillo de analizar esta segunda parte. Hay veces en que cuando es publicista puro y duro pone aquí, voy a ponerlo, por ejemplo, LP07, 07 por ejemplo. Ahí. LP07, Samsung Galaxy S8. ¿Qué me dice a mí LP? Esto. ¿Qué me dice a mí este pequeño fragmento? Este fragmento, este trocito, me dice que LP puede ser landing page. Y dice landing page 07. Lo cual quiere decir que hay más de una landing page para el sorteo del S8 gratuito. Habitualmente, lo normal es que cuando veas este tipo de fragmentos, el publicista o el anunciante, vamos a llamarle anunciante, lo que esté haciendo, porque estas son sus acciones de marca, recuerda que son acciones de marca, es probar ángulos. Le está llegando a la gente de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí puede ser que le esté hablando a hombres, o en la landing page 6 que le esté hablando a mujeres, o en la landing page 9 le está hablando a gente mayor, que no sabe mucho de tecnología. En fin, si nosotros analizamos a profundidad las URLs, podemos saber lo que está sucediendo. Y el que tenga 07, LP07, me indica que hay más. 7, 8, 9, 5, 4, 3. Puede que sí, o puede que no. Pero mi trabajo es investigar. Para eso estamos siendo profesionales del CPA. ¿Vale? Y esas son las acciones que hace una marca. Primero nosotros, luego la marca, le pone sus trocitos, nosotros ya pusimos nuestro fragmento, ellos ponen su fragmento, y después de esto ya se acaban las acciones de la marca. Y una vez que se han acabado las acciones de marca, es importante para nosotros, esto es lo más vital para nosotros como marketers, viene el comportamiento del usuario. El comportamiento del usuario es lo que nosotros vamos a seguir con los trackers. Un tracker nos va a dar el comportamiento del usuario. Vuelvo a la misma, y aquí empieza el comportamiento del usuario, a partir de este símbolo de interrogación. Viene con parámetro, token, y, parámetro, token, y, parámetro, token, y. Y así podría seguir con una serie larga, larga de cosas, donde parámetro es un comportamiento y token, ¿cómo vamos a llamar a ese comportamiento dentro del tracker para que yo pueda leerlo? Porque un parámetro y un token son una serie de cadenas alfanuméricas. Yo no sé lo que son. No sé qué significan, a menos que sepa qué significa cada parámetro y a qué token corresponde. Y eso es lo que hacen nuestros trackers. Una vez que nosotros hemos decidido trabajar con un tracker, sabemos exactamente qué significa cada parámetro. Por ejemplo, el comportamiento del usuario se lee con el parámetro y el token. Por ejemplo, el parámetro source corresponde al token, es un ejemplo, ¿eh? Facebook, el parámetro adgroupid, por ejemplo, bin8, el parámetro websiteid, por ejemplo, 7, 8, 8, 9 cadenas alfanuméricas, widget id, son id, estos son diferentes parámetros, la parte de aquí es el parámetro y esta parte es el token. Siempre van separados del ampersand. Y de esta manera nosotros podemos leer el comportamiento de un usuario. Si yo veo esto, yo sé que es un website ID de una red X de tráfico. Yo con este número puedo saber qué website ID es y si es buena, pues ponerle la lista blanca y si es mala, pues quítala y no hacer publicidad para esto. Un ejemplo claro es esta, por ejemplo, la web se llama vejaderuncar.com, luego viene aparato revolucionario y empiezan aquí, fíjate, a partir del símbolo de interrogación, las acciones del usuario, CEP igual y todo este numeral tremendo. ¿Qué significa esto? No tengo ni idea, porque no sé qué tracker están usando, pero si yo cojo estos fragmentos y los subo al tracker, ya sé lo que hay. Luego viene aquí LP token, quiere decir que están usando diferentes landing page y el token de esta landing page específicamente a la que yo llegué es esta. Están usando varias landing page. Yo ya lo sé porque aquí hay un token que me indica que esto corresponde a esta landing page. Luego viene un campaign ID, item ID. Quiere decir que yo tengo para esta campaña varios ítems, varias imágenes o varios textos. El ítem puede ser un texto, una imagen, un banner, lo que sea. Ese es un campaign ID ítem. Y aquí me dice que es este identificador, 2527, yo no sé cuál es porque cada uno tiene sus números para cada identificador, pero es este. Y yo de aquí ya puedo saber que hay varios identificadores y que yo llegué a través de este. Luego viene el campaign ID, que es el identificador de la campaña, que todo mundo... Habitualmente esto te lo da la red, la red CPA, no la red de... Esto es la red CPA y esto es la red de tráfico. La red CPA es la que decide habitualmente los IDs de la campaña. Y la red de tráfico, en este caso te voy a decir que es native porque tiene la palabra site. Y yo sé que site es para native. Entonces, como es native o native, como le quieran llamar, tiene dentro de sus tokens el campaign ID. Y el sitio de donde fue el deja de roncar es iPadizate. Es decir, este que venimos siguiendo desde aquí, iPadizate, bla, 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 bla. Cuando yo le doy click a un bannercito, una imagen que tenía por aquí abajo porque es native, me lleva a todo esto. Yo ya puedo analizar exactamente el enlace y yo como publicista puedo ver, yo perdón, como anunciante o como de CPA puedo ver que hay más landing page para este producto específicamente, que en este caso se deja de roncar. Y que está funcionando porque lo están probando con el tráfico native y está funcionando, ¿vale? ¿Cómo podemos leer el comportamiento del usuario? Por ejemplo, si dices search Facebook, es para redes sociales. No tiene que decir solo Facebook. Puede decir más cosas. Puede decir Instagram. Puede decir Snapchat. Puede decir la red que sea. O puede decir otra cosa. Pero básicamente el search te va a dar de dónde viene este tipo de anuncio. Luego, si tú ves algo que se llama Ad Group ID, este tipo de parámetro, este tipo de token, lo usan los buscadores. Bing, Yahoo, Google AdWords. Básicamente tienen el Ad Group ID. Si tú ves Website ID, lo usan redes como Propeller Ads y Pop Ads para diferentes tipos de tráfico. Si tú ves Widget ID, el Widget ID es clásico de native. No solamente Widget ID, sino también Site ID. Esto también es de native. Y Website ID también puede ser de native, pero también lo manejan Pop Ads. El Sound ID. Este es clásico, clásico de tráfico pop. ¿Qué otro también es de tráfico pop? Si ya tomaste mi curso rápido de tráfico pop, sabrás que, por ejemplo, Pop Ads, en lugar de Sound ID, pone Website ID. Y no Sound ID. Pero vamos, las dos se pueden trabajar para tráfico pop. Y de esta manera, tú puedes saber si una campaña está corriendo en native. En este caso está corriendo en native porque dice say y dice site, simplemente con el site. Podría ser site ID, pero en este caso solo es site. Y si es site, a mí me indica que está corriendo por una red muy grande, tabula, o no sé, una red de esas grandes en native. ¿Vale? Y puedes saber exactamente qué campañas están corriendo, con qué tipo de redes, y saber si tú puedes entrar por ahí. Y a partir de que ya sabes cómo leer al completo una URL, ¿qué es lo que sigue? Empezar a trackear. Ya sabes que hay muchos tokens y no debe darte miedo cómo identificarlos porque es muy sencillo. Pues hay que conocer esos tokens, configurar la URL en el tracker, en la sala del tracker con la red de tráfico y con la red de CPA. Y eso, pues no es complicado si sabes cómo hacerlo. Algunos parámetros y tokens básicos para que no te den miedo empezar a trabajar con ellos. Por ejemplo, nombre, parámetro y placeholder. Algunos le ponen placeholder según el tipo de tracker. Otros le ponen token. Otros le ponen token name. Prosper, por ejemplo, creo que le pone placeholder. Y Bimov me parece que también le pone placeholder o token name, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, target, el T202 keyword, esto es de Prosper202. Y viene con los corchetes. En este caso tienes que ponerle los corchetes. No siempre son corchetes. A veces son dobles. Son de este tipo. O dos. O solo uno. Prosper tiene doble. Pero el tracker, otros le ponen corchetes. Por ejemplo, domain, C2. Si tú pones el C2, el parámetro C2, asignándole el dominio y domain, tú verás C2 igual, C2 igual. Y, por ejemplo, 2857. Y cuando tú vayas al tracker sabrás que el 2857 corresponde a un dominio. Pero un profano del marketing ve este número y no le dice absolutamente nada. Sin embargo, a mí, que estoy trabajando con Prosper, por ejemplo, sé que esto corresponde a un dominio y que ese numerito es un dominio específicamente. Luego el bid, en Prosper es T202B, bid. Y algunos ponen otro tipo de parámetro aquí. No te asuste porque cada uno tiene los suyos. Luego viene el channel o canal, C3, channel. La campaña, campaign ID, campaign ID. El click, esto es lo más importante en todos, el click ID. A veces es C1, en Prosper, por ejemplo, es C1. En otros es S2, esto lo habrás visto hasta alcanzar, los S2. A veces es el S2 con el numeral, numeral, numeral S2, por ejemplo. Ay, no leí, numeral S2. En algunos es el af-id o el af-2. Hay un montón de formas de nombrarlo. Pero lo que es importante es esto, que sea el click ID, que es una de las cosas más importantes para nosotros. Si no tienes tú muy claro cuáles son los tokens o placeholders, hay una web que es esta, Tacking Token. La voy a abrir. Aquí está, Tacking Token. Y aquí te dice los tokens que tiene cada red de tráfico. Por ejemplo, vamos a ver una que sea más o menos conocida. Más o menos. Hay un montón. Exoclick, por ejemplo, ViewTokens. Y me dice que los tokens son, mira, Token Name, Actual Cost, y es el coste por click. Campaign ID, el identificador de la campaña. Categoría ID, la categoría. El único ID de click o de impresión, Conversion Tracking. Si recuerdas, y has visto mi cursillo rápido de Pops, en Ad Pops, esto es con dobles corchetes y es impresión ID. Cada uno tiene un nombre diferente, pero eso me debe de hacer miedo. Bien, el coste, algunos ponen Bui, o Bif, este pone cost. Nuevo el country, format, price model, site ID, nos encontramos nuevamente el site ID. Aquí, el source name, que es el nombre del dominio original. El timestamp, que es la fecha exacta en la que se hizo el click. Variaciones, son ID. Y viene aquí algunas conversiones, por ejemplo, en server to server. Este es el postback. Y ves que aquí nos pone unique ID, click ID, porque es lo más importante para nosotros, el click ID. Luego viene una serie de notas y en fin, puedes hacer cosas con esto. Facebook no viene mucho al caso, porque Facebook no deja trabajar básicamente con nada. Tiene sus propios tokens y ya está. A ver si que lo puedes hacer. Pero es lo mismo que está dentro de Facebook, así que no tendría ningún interés en usar estos tokens. Entonces, es campaign ID, campaign name. Esto ya lo tienes dentro del server to server. No hay, no lo soporta. Por eso la gente que hacemos o que iniciamos el CPA con Facebook, nos cuesta un poquito coger el ritmo a otro tipo de redes, porque no estamos acostumbrados a trabajar con tokens. Pero bueno, es sencillo. Te voy a mostrar Bimob, por ejemplo. Me voy a logrear. Esta es mi cuenta de Bimob. Esta es de pruebas, la tengo limpia, como lo podrás ver. Y aquí vienen las diferentes redes de tráfico y redes CPA. Redes de CPA y redes de tráfico. Por ejemplo, una red de tráfico. Ya vienen las plantillas, así que tú no te tienes que molestar. Por ejemplo, Pop Ads. Le voy a dar clic a Pop Ads. Le voy a editar. Y mira, aquí viene el parámetro, el token y el nombre. Aquí el token lo han puesto en la parte de en medio. Luego aquí el nombre y el parámetro de búsqueda. Puede ir para el website ID, website ID, calidad, categoría. Pero como ves, es exactamente lo mismo. No hay ningún problema. Simplemente cambia cómo lo llaman. Pero es exactamente la misma función. Si el website ID es para identificar el sitio donde está el anuncio, pues uno le llamará website ID, otro le llamará site, otro le llamará site ID, otro le llamará widget ID. Pero es lo mismo. Country, bueno, no tiene pérdidas. Country. Y luego viene el from factor name. Hay algunas cosas, por ejemplo, este custom 5, que son específicas de una red. Y luego viene el postback, que este es el postback. Y aquí dice replace. Esto se tiene que reemplazar. Pero bueno, no me voy a adelantar más cosas. Simplemente quiero que veas que ya están. Y luego las affiliate networks, que también tienen sus parámetros. Y aquí vemos que es el S2, lo que te había comentado antes. Entonces, el S2. Y viene con los dos numerales. ¿Ves? El click ID, S2. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que estar atentos a usar. Y trackear para que nuestros comportamientos usuarios sean perfectamente medibles. Y podamos saber qué hacer cuando nos llegan un montón de reportes. Y no tenemos idea de qué es esto. Y cómo podemos aprovechar de sacarle gran provecho. Esto sobre todo funciona para la gente que está haciendo redirection. Pops. Porque se utilizan mucho las URLs. Si no usas mucho la URL, bueno, pues los parámetros te van a servir también para seguir otro tipo de cosas. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque estos tipos de materiales son súper densos. Y en un video más delante te diré cómo enlazar los trackers, las redes de tráfico y las redes de CPA para que todo tenga más sentido. Se despide Betty Romerito. Te envío un gran saludo donde estés ahora mismo. Y nos vemos pronto en el siguiente video. No olvides suscribirte a mi canal para que estés siempre pendiente de lo que sale nuevo. Y veas todos los tutoriales que son súper importantes para nosotros como marketers. Dale click a la campanita para que no se te pase nunca ninguno. Y siempre estés al día y bien preparado para sacar buenas ganancias con el marketing CPA y el marketing de afiliados. Betty Romerito. Te deseo un gran saludo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!